Ahí se alcanzan a ver un poco ¿Dónde estaba su cama? Ahí, ahí donde no hay piso, donde solamente están los cimientos ¿Y ahora? Ahora está acá, a no sé cuántos metros, como 8 metros por acá atrás ¿Y la harina dónde quedó? La harina está allá en la pampa, ya está la bolsa, está regada la harina ¿Qué más tenía usted aquí, aparte de su cama, sus cosas? Aparte de mi ropa, mi losa, mi joya, etc. Todos los utensilios que se usan en una casa ¿Todo eso destruido? Todo eso se destruido Todo se hizo pedazo ¿Y su lucha? ¿Y su cochayuyo está bien? Ahí está, pues eso ya no sirve Si se mojó y así ya no sirve